...de la prima, bueno, entre los que fueron promovidos y siguieron ocupando los primeros lugares. Porque los otros van a ser a la suerte, igual que no hay más posibilidades. Bueno, ¿están listas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y los empresarios, como digo, para contribuir al mejor desempeño de los estudiantes y para que de la misma forma se conviertan en pioneros de desarrollo por la institución, por su región, sea su municipio y para que mañana haya un nuevo gobierno. Qué bueno que la mayoría de los empresarios contribuyéramos con un granito de arena, porque no es mayor cosa lo que el profesor Setear, pero se hace de mi corazón. Dice así. Dice, apreciado estudiante, allá en su humana y su área de seguros, por este pequeño detalle quiere contribuir y estimular a los mejores estudiantes de nuestro municipio. Es por ello que con su esfuerzo, dedicación y espíritu de superación se ha hecho al peor a él. Lo exhortamos a que siga por este buen camino, para que mañana sea una persona que contribuya al bienestar de su institución, su región y a cumplir una mejor forma. Entonces, vamos a hacer la rica de este premio entre los mejores estudiantes.